Bueno gente estamos en un nuevo video para el canal, ahora por fin hace un silencio en mi familia Espero que estén muy bien como yo que estoy super contento por grabar esto Y bueno les comento que por fin después del room tour que no se si les mostré Ah si lo hice, les mostré mi único par de zapatillas y miren conseguí otro Así que estoy re feliz por eso Y bueno les comento, este es otro video nuevo porque estoy probando videos siempre Entonces bueno les muestro Estamos en The Hunger Games que es como un simulador de la película de los juegos del hambre Y yo les pedí a ustedes que me digan los famosos que más se les ocurran Y yo tipo los fui uniendo tipo con uno que se parecía bastante Entonces ustedes me dijeron Distrito 1, Pedrito M y El Demente Distrito 2, Lola, o sea mi hermana Y yo, Distrito, Distrito Habla bien idiota, habla bien o te mato Distrito 3 Si gente como pueden ver yo soy sincero, soy el editor del futuro Y nunca supe decirlo distrito así que no me hagan bullying please Duki, A-I-C-A, Distrito 4, Messi que se está muriendo acá como pueden ver Y Ronaldo que está, no sé, en punto de morir por una pelota Pero bueno Distrito 5 es otro distrito de Trappers Y está Waz y Paulo Londra Distrito 6, Shao Caberga y La Mierda O sea, se combinan bastante, es el que mejor combina para mí Distrito 7 tenemos a los Yankees de Will Smith y el Hijo del Negro, o sea su hijo Distrito 8 tenemos a las mujeres cantantes, o sea Lali y Billie Eilish Distrito 9, Echo y Guandanara, no sé por qué los puse juntos, pero los puse juntos Así que van Distrito 10, a María Becerra y Ori de Mierda Distrito 11, China Suárez y Susana Jiménez También no sé por qué los puse juntas, pero van juntas Distrito 12, otros cantantes más, o sea Maluma y Anuel Esto, no sé si vieron la película o qué onda Pero se mandan 12 personas adentro de como de un lugar Y se van matando, van teniendo que sobrevivir y jugados así Esto está tipo todo escrito y yo lo voy a ir leyendo Y vamos a ver quién termina ganando Obviamente voy a ir a ser yo, pero vamos a ver cuál pinta Bueno, avanzamos Traducimos esto porque no entiendo nada Ori de Mierda recupera un tridente desde el interior de la cornucopia No sé el que es, pero consiguió un tridente Will Smith huye de la cornucopia Se ve que es todo, debe ser como un reto, o sea, algo que es malo Entonces todos están yendo de ahí o están consiguiendo algo Así que es eso Yo me escapo de la cornucopia Lali y la China Suárez luchan por una bolsa Lali se rinde y se retira O sea, la China ya empezó aplicando mafia ahí duro, a pleno Y ya consiguió algo al menos, por lo que veo Pedrito M se escapa de la cornucopia Bien, yo acá verga le regato una botella de alcohol ¿A quién se lo roba? No sé, pero habrá conseguido alcohol y un trapo Bien, Isia huye de la cornucopia Ronaldo también Loli agarra una mochila sin darse cuenta que está vacía O sea, mi hermana siendo estúpida como siempre Pero ahí la tenemos, al menos tiene una mochila Yo no tengo nada, así que bueno Vileli escapa Valuma toma una hoz del interior de la cornucopia O sea, consiguió algo Mierda también O sea, ya esos dos están ahí potentes El hijo del negro se escapa de la cornucopia Huye también Messi, Anuel y Paulo Londrovic se meten en una pelea Paulo Londrovic mata triunfantemente a ambos O sea, Messi y Anuel murieron Paulo ya empezó ahí como asesino duro Y tenemos María Becerra, el demente Y Susana Jiménez se meten en una pelea María Becerra los mata a todos Tenemos otros dos menos O sea, ya murieron cuatro ahí en el primer nivel Y María Becerra también Ya tiene dos bajas, potente Ahí vamos a ver qué pinta Echo, Wandanera y el duqueto trabajan juntos para obtener tantos suministros como sea posible O sea, ya tenemos un team Tenemos cuatro muertos Dos que son ya asesinos Y un par que ya están ahí medio potentes Agarrando un par de huevadas Y este juego se puede relacionar bastante tipo con el Fortnite Porque es ahí tipo Son muchos adentro de un círculo Se van matando Es tipo sobrevivir Así que si no vieron mis videos de Fortnite Está lleno a verlo Día uno Seguimos Mafiut O sea, yo practico el tiro con arco Mi hermana busca agua Wandanara derrota a vos en una pelea Pero le perdona la vida Está ahí buena gente Wandanara Pero le ganó O sea, se la banca Hay que tener cuidado con esa Ronaldo persigue a Shao Kamele El más rápido lo va a alcanzar, espero Chinoa Suárez atiende heridas de Will Smith Bueno, Will Smith se lastimó con algo al parecer Que nunca lo dijo, pero Tiene ahí, se ve que hay un amorío potente Ahí, mirá vos La trampa del hijo del negro Mata a Maluma O sea, hay otro asesino duro Murió otro más O sea, ya murieron 5 Y son 24 en total Los peces, Lali No sé qué Pero los peces, Lali Echo persigue a Duki Ahí el beef real está presente Está presente todo, papá María Becerra trata de dormir todo el día Mierda, se torció el tobillo Mientras subía de Billie Eilish O sea, Billie Eilish Estaba también persiguiendo al otro Y ya tenemos un herido Pero no murió todavía Pablo Alondra recoge flores Apa, mirá vos esto, eh Él no lo muestra en las canciones Pero en privado Ahí, tuki tuki Mirá vos, eh Pedrito M Empujador y desmierda A un precipicio Durante una pelea con cuchillos Pedrito, calmate, por favor Y si hace, camufla en los arbustos Y en la foto es de la canción Voy a cazar Malcordé en el nombre Y bueno, se camufla O sea, va a cazar el chabón, me imagino Bueno, homenaje a los caídos Tenemos a Messi Distrito 4 Anual, Distrito 12 El Demente Susana Jiménez Maluma Y Ori de mierda Seis de 24 Quedan 18 todavía Y si A Se pone a llorar para dormir Ok Maffiut Pedrito M y Eco Discuten los juegos Y lo que podría suceder en la mañana O sea, me dice a mi bebé Pedrito Un capo Vayan a ver el video Que estoy con él en la vida real O sea, en la capa Por favor Está ahí Malo El hijo del Negrovich Y Will Smith Cuentan historias sobre sí mismos Uno es el papá del otro Así que no sé Que mucha historia le puede contar Pero, o sea Se conocen de toda la vida Pobre Pierde vista donde está El chabón juntó flores Y ahora no sabe donde está O sea Está tirando ahí Indirectas duro El juego Yo no quiero decir nada Pero Yo no lo digo Le dice el juego Así que Como ustedes lo pegan A ver Me fue la mierda Yoko Erga Inicia un incendio ¿Por qué? Porque puede O sea El chabón Se la vio mandando A lo largo de su carrera De YouTube Y en los juegos de hambre también Mierda Se despierta por las pesadillas La está pasando mal La mierda Está en la mierda Justamente Entonces Eso Duki se grita a sí mismo Para poder dormir No tiene mucha coherencia Eso Pero Sus técnicas ahí Digamos que Les junca Wos deja entrar a Wanda Nara En su refugio Wanda Nara Y Wos Hay una morío ahí Loli recibe agua limpia De un patrocinador desconocido A mi no mano Siempre la bancan A mi Tipo ¿Por qué? ¿Por qué le dan a ella? Banquen a otro Mi no mano tiene que morir Lali acampa por la noche Y si no va a acampar Durante el día Ronaldo Le ruega a Bailey Elish Que lo mate Ella se niega Manteniendo Vivo A Ronaldo O sea Ronaldo Ya no quiere más fama Se quiere ir a la mierda Quiere morir Entonces le ruega a la otra Que lo mate Y ella Como lo ama Le dice No Y listo María Becerra Y la China Suárez Se da en la mano Apa Mirá vos Che Una morío Otro más Ojito eh Este viene grande Lali María Becerra Pedrito B.M. Y Loli Raid Que no sé qué es Billie Elish En el campamento Mientras ella está cazando O sea Algo pasó con Billie Elish Y hubo un grupo ahí No sé qué habrá pasado Pero bueno Creo que Billie Elish murió China Suárez Le roba al hijo del negro Mientras no está mirando La China está Muy potente Está haciendo de todo Y no está bien robar No está bien robar Jack Abrera Se pincha con espinas Mientras recolecta Jack Abrera Es un idiota Corta Lo dice el juego No lo digo yo Así que bueno Hey Eh Bueno ya como el tripo Creo que se vio mal Todo el tiempo Pero no importa Porque yo voy a estar chiquito Así que Echo asusta al Duqueto El Leaf de nuevo Presente Entre ellos dos No es casualidad Lo repito Mierda Desvía la atención Desvía la atención De Wanda Nara Y huye No sé por qué Está persiguiéndolo Pero se escapó la mierda Corta Paulo en la suya Como siempre Hasta ahora Descubre una cueva O sea Junto a Flores Se perdió Y apareció en una cueva Ronaldo recoge flores A Pau Tatatá Quién sabe Baffir recibe un explosivo De un patrocinador Desconocido Ahí viene el partner Pagando Se banca duro Eso Sigo vivo Sigo vivo Lo puedo Siento capo Easy A atiende las heridas De Wos Wos no sé cuándo se lastimó Pero ahora se hizo amigo De Easy A Y Will Smith recoge flores O sea Acá tenemos dos chismes Nuevos En todo el coso Vamos a ver cómo sigue esto Evento de arena Un tsunami en ruedas Hacia la arena Opa Banda Nara sobrevive Mierda sobrevive Yaco Nara sobrevive Wos se lesiona fatalmente En los escombros Creo que murió ahí Pedrito sobrevive Pablo Alondra sostiene A Loli bajo el agua Para ahogarse O sea Se murieron esos dos Creo Mi semana murió Eko sostiene a Will Smith Bajo el agua Para ahogarse Creo que murieron Estos dos también Billy Lee sobrevive Yo sobrevivo El hijo del negro Sobrevive Y si a sobrevive María Becerra Y Ronaldo choca en sus cabezas Mientras el tsunami rueda Dejándolos ambos O sea O sea Para Teniendo en cuenta eso Creo que Pablo Alondra Mató a mi hermana Y Eko mató a Will Smith Y estos dos se murieron Lari sobrevive Chino Suárez Y Chino Suárez Se hiere fatalmente A sí misma En los escombros Así que creo que también muere Y el Duqueto Es barrido Lo bajaron El Duqueto Homenajes caídos Wos Mi hermana Will Smith Yo Y vamos a ver Quién termina ganando Obviamente voy a decir yo Decía Mafio Sobrevive Me votaron María Becerra Murió Ronaldo murió La Chino Suárez murió Duqueto murió ¿Quién falta allá? Cabrera? Mierda El hijo del negro Lali recibe un hacha De patrocinador desconocido Ahí Minecraft Duro Ta 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 Pablo se va a dormir Está en la suya Como siempre Chocadrera Inició No puede O sea Antes pudo Pero ahora no Entonces se cagó de frío Toda la noche El hijo del negro Se pierde vista Donde está Está en la mierda Eko intenta Retratar su infección Se va a morir Cuando a Nara Pedrito Mierda Y ACA Se cuentan historias De fantasmas Para ingerar El estado de ánimo O sea Están boludeando Billy Leish Muere de Disneteria No sé qué es eso Pero es algo Así que Bueno La cornucopia Se repone con alimentos Suministros Armas Y memorias De la familia De los tributos Ah la cornucopia Es cuando empieza el juego Que hay un par de guadadas Acá en el medio Entonces se ve que la recargaron Wandanara Decide no ir a la fiesta El negro El hijo del negro Y Paulo Londra Se pelean por la carne cruda Pero el hijo del negro Se rinde y huye Sienen los dos vivos Mierda Decide no ir a la fiesta Pedrito no va a la fiesta Isiá No puede convencer a Ico De que no lo mate O sea Muere Isiá Lali le chasquea El cuello Allao Caverga O sea No sé si es que lo mató O hubo amor Ahora vamos a verlo Día 3 Eco Eco Pedrito M El hijo del negro Y Wandanara Buscan otros tributos Lali Mierda Localizan Localizan Y matan a Paulo No Paulo Murió Entonces quedan estos 5 Sol Estos 6 Solo Se pueden escuchar 4 muertos Billy Eilish Y si a Yaca Verga Lo mató Lali Muy bien Lali Te banco Y Paul Hidrovich Claro Le cambiaron el nombre Pero bueno Mierda Se despierta por las pesadillas Sigue sin poder dormir Eco y Pedrito Se dan la mano Mira ese amor Corazoncitos Hijo del negro Tiene las heridas de Lali O sea Que Lali Está ahí Duro Y Wandanara Quiere boludo Lali recibe Suministros médicos De un patrocinador desconocido Lali está ahí On fire Duro O sea Le están dando Y todo Está matando a todos Está haciendo todo Así que Para mí Gana Lali Ahora Eco recoge flores Así que Otro Otro Picante El condado Wandanara Busca fuente de agua Se está cagando De sed De Wandanara Pedrito M Desvía la atención Del hijo del negro Y huye Mierda Busca otros homenajes No murió nadie Pedrito M Recibe Suministros médicos De un patrocinador desconocido Sigue vivo Pedrito Yo quiero que gane Lali o Pedrito Que son los que más van Mierda Pide al hijo del negro Que lo mate Se niega Manteniendo vivo Mierda Lali Acampa por la noche Eco y Wandanara Hablan de los tributos Que aún están vivos Ecos Hace una lanza de madera Apa Ahí potente Listo para matar El hijo Dale Busca leña Para perder fuego Wandanara Cuestiona su cordura Está re loca O sea Está ahí Ta 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 Cada vez peor Mierda Golpea La cabeza La cabeza Hijo del negro Hijo con una roca Varias veces Mierda Se llevó Mató al negro Y está ahí Pat potente Y Pedrito M Practica su tiro con arco Viste Se copia de mil Se copia de mil No es que yo me copio de él Ven Lo dice el juego Yo no Se escucha una muerte El hijo del negrito Quedan pocos Cada vez quedan menos Quedan cinco Solo Vamos a ver cuánto falta Wandanara Prende fuego A Pedrito M Con una molotov ¿Por qué? ¿Por qué muere Pedrito? ¿Y por qué Wandanara Lo mata con una molotov? ¿De dónde la sacó? Nadie lo sabe Lali y Echo Se topan Y decirle Tregua para pasar la noche Epa Mirá Mirá vos Mirá vos Mierda Se desangra Debido a las lesiones No tratadas Murieron dos Entonces quedan solo tres Y dos están en tregua Día seis Lali ve humo Saliendo a la distancia Pero decide no investigar Echo se pincha con las espinas Al recoger vallas Wandanum Nara muere de una infección Queda Lali Que está perfecta Como yo vengo diciendo Hace rato Y el Echo Que está muriendo Se escuchan tres tiros Que son Tipo los cañones Son la cantidad de muertos Y se escuchan tres Pedrito M Mierda Y Wandanara Quedan dos Echo se desangra Debido a las lesiones No tratadas Por lo cual Gana Lali Tal cual yo lo dije Lo dije desde que vi Que empezó a matar a todos Y Como dije yo Papito Bueno gente Espero que les haya encantado Este video lo quise hacer Hace un montón de tiempo Porque a mi Vi todas las películas De los juegos del hambre Entonces me encantaba Y fue un juego ahí Rapidito Fue divertido Nos enteramos un par de Cosas ocultas De algunos famosos Como Pablo Londra Bueno Y les quería agradecer Porque cada vez Nos falta menos Para los 1.100 Suscriptores Estamos en 1.076 A ver si podemos llegar A los 1.100 Y seguir creciendo Así que Gracias a todos Posta Y La silla Sigue haciendo ruido Desde el video anterior No se que le pasa Pero No se que hacer Y Bueno No se olviden de darle like De suscribirse De activar la campanita Decierme en Instagram Lo tienen acá escrito Y en Twitter Que es este Que estoy goleando Todo el puto día Pero En Instagram Les pregunto cosas Como para este video O sea Por más que yo tenga idea Siempre voy a intentar Incluirlos De alguna forma u otra Y That's all My bro Chao Hore Usted Ponte Hore Ponte Hore 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 Quite